sin que nadie se las disputara. Por lo tanto, los cristianos son los únicos propietarios de las Escrituras y los herejes no tienen derecho a discutir con ellos sobre las bases de la fe porque ellos no son parte de la fe. ¿Qué argumentación tan contundente? Es decir, ven acá, ¿qué tú estás discutiendo? No, que yo estoy discutiendo con este cristiano. ¿Qué estás discutiendo con el cristiano? Pues no, que yo estoy discutiendo con el cristiano que lo que él postula es una ignorancia. ¿Por qué es una ignorancia? ¿A qué tú conoces? No, porque ese ignorante no. Ese ignorante tiene historia. Ese ignorante está vinculado a una historia. Y es una historia milenaria. Ese ignorante está vinculado a la historia de una nación, a la historia de un pueblo que tiene más de 6.000 años de historia. Ese ignorante tiene una herencia de su historia que tiene vinculada a una organización de apóstoles en Jerusalén. Y esa organización de apóstoles en Jerusalén enseñaron esas verdades y ya por 200 años, son 6.000 años de historia antiguotestamentaria y lo siento es decir, esta gente tiene historia de 6.200 años. Oye, ¿cómo es posible que tú vengas a apropiarte de algo donde tú no eres parte y ellos son herederos directos? O sea, eran unos argumentos bien contundentes porque era la manera de decirle a la gente no meta las narices en el asunto de la iglesia. Tú no tienes la capacidad intelectual, ni la capacidad legal, ni la facultad para juzgarlo porque tú no eres parte de su historia. Ellos son herederos de su historia y como herederos de su historia tienen más antigüedad que nosotros mismos. Decía, ¿qué estamos discutiendo nosotros de Aristóteles y de Platón? Sí, sí, sí. Israel tiene más antigüedad que Aristóteles y Platón. Ellos son herederos de esa historia. O sea, esa apologética ha sido la más contundente la más contundente de hecho, ha sido tan contundente y tan contundente que fue el argumento más usado por la iglesia católica en el siglo XVI contra Lutero porque acuérdense que la iglesia católica postula que ellos son vínculos directos de la iglesia de la iglesia de Jerusalén de la iglesia primitiva y que son y que por este tienen tienen la sucesión directa de Pedro cosa que realmente no es cierto y que el mismo tertuliano el mismo tertuliano la condena miren que interesante este tertuliano en el mismo documento por ejemplo esto que yo he dicho lo dijo en el artículo 7 de su libro prescripción contra los herejes en el artículo 7 pero en el artículo 9 mira lo que dijo has de buscar hasta que encuentres y una vez que lo hayas encontrado has de creer a partir de entonces todo lo que tienes que hacer es guardar lo que has creído y además has de creer que nada más hay que haya de ser creído ni nada más que haya que buscarse por lo tanto la postulación de tertuliano era consona con el pensamiento del credo apostólico donde lo que se buscaba no era crear una sola iglesia lo que se buscaba era crear una sola doctrina que son dos cosas distintas o sea la iglesia católica salió en búsqueda de una sola iglesia la iglesia apostólica no salió en búsqueda de una iglesia la iglesia apostólica salió en búsqueda de una sola doctrina y la mejor evidencia la tenemos precisamente cuando se aceptaron a los gentiles fíjense que no le dijeron ahora ustedes son parte de la iglesia de Jerusalén no le dijeron son parte de la iglesia de Jerusalén le dijeron que para que fueran aceptos le pedían que se abstuvieran de sacrificado de ahogado de sangre y de fornicación pero no le plantearon que tenían que ser parte de Jerusalén no, no ustedes seguirán siendo gentiles ni le plantearon las leyes de Moisés no, no ustedes seguirán siendo gentiles pero serán cristianos y serán cristianos ¿por qué? porque en adición a creer que Jesucristo es salvador para guardar la unidad y la coironía cristiana le pedimos esas cuatro cosas que de hecho Pablo después se las elimina dice ¿para qué tenerlas si ya si ya Jerusalén no sirve para pulmio ni para banca aquí? y se las eliminó pero esto es un dato que muchas veces quien desconoce la historia se lo traga con mucha facilidad quien la desconoce no porque es una sola iglesia en la historia de la cristiandad jamás los cristianos del primer siglo ni los cristianos del segundo siglo ni los cristianos del tercer siglo jamás procuraron crear una sola iglesia lo que procuraron crear fue una sola doctrina es decir tú eres de la iglesia de Siria tú eres de la iglesia del Asia Menor tú eres de la iglesia de Grecia tú eres de la iglesia de África no importa creen en Cristo sí creen en el credo apostólico sí eso es suficiente o sea quien no conoce la historia se traga el cuento pero esa no es la verdad ahora bien si usted se da cuenta tertuliano con lo que dice en prescripción artículo 9 el artículo 9 es diametralmente opuesto a Clemente porque al final dice y además has de creer que nada más hay que haya de ser creído y nada más que haya de buscarse con esto está diciendo ¿qué cosa? aquí es Cristo olvídate de filosofía no porque lo que él esté diciendo sea enteramente lo correcto es que dentro del contexto en el que él está y ya mismo vamos a ver ya mismo vamos a ver acuérdense que en el planteamiento en el planteamiento de Clemente de Alejandría lo literal con el respeto de los abogados que están aquí lo literal no es solamente lo importante pero en el pensamiento legal muchas veces prevalece lo que está escrito pero si hay la regla la regla de hermenéutica la regla de hermenéutica existe pero pero desde luego la base de la interpretación del abogado y la base de la interpretación del juez y la base de la interpretación del fiscal muchas veces están diametralmente opuestas aun cuando están aplicando la misma la misma regla de hermenéutica porque por el hecho de que el abogado se reserva el derecho en ese momento de hacer la interpretación de la ley y la hace pero por eso es que hay tres visiones no, no, no yo no estoy haciendo una censura no estoy haciendo una censura pero las tres se basan dentro de la letra y a la larga aunque el planteamiento a la larga aunque el planteamiento pueda ser distinto a la letra buscando el espíritu de la ley lo que va a prevalecer es lo que está escrito prevalece lo que está escrito en el campo filosófico es distinto en el campo filosófico no necesariamente prevalece lo que está escrito en el campo filosófico cuando se dice Diego se quiere decir probablemente digo entonces por eso no sé los que han los que han estudiado filosofía saben que cuando uno se mete en el campo filosófico uno dice pero ven acá aquí hay hasta contradicción y el filósofo se zapatea muy bien de la contradicción porque llana llana y sencillamente se ajusta a unas reglas distintas en el campo de lo legal en el campo de lo legal aun cuando se pueda hacer la interpretación del espíritu de la ley pero a la larga prevalece lo que está escrito si está en controversia si está en controversia es lo que está escrito ahora en el campo filosófico no en el campo filosófico inclusive de hecho el amor a la filosofía precisamente lo que le permite a dos filósofos que estén en posiciones distintas es que es que si al final no se encuentran siguen siguen en esa línea espiral por ahí para arriba a ver que otra cosa encontramos pero no necesariamente tenemos que reconciliarnos de nuestro planteamiento en ese caso en ese caso vamos a ver vamos a ver precisamente en la persona del tertuliano unas deficiencias vamos a ver y Gracias.